Buenas tardes, Dios les bendiga. Todavía feliz sábado. Nos encontramos despidiendo este sábado 4 de julio y vamos a tocar un tema muy importante antes de completar estos actos de despedida de sábado, el día de reposo, el día de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero antes de entrar en el estudio bíblico, vamos a comentar una serie de situaciones, una serie de eventos que yo sé que causan cierto grado de ansiedad y preocupación en la población y queremos compartir algunos consejos para ustedes. Primero que nada, sabemos que ayer fue un día de mucha actividad sísmica, sobre todo en el área suroeste de Puerto Rico. Esta actividad sísmica levantó nuevos temores, levantó especulaciones, pero la información oficial que ha surgido de la red sísmica de Puerto Rico y del servicio geológico de los Estados Unidos, lo que nos dice es lo siguiente. Esta actividad sísmica es producto, es secuencia de la actividad sísmica que inició en diciembre del año 2019. Esta actividad sísmica que inició en diciembre del año 2019, fue una actividad sísmica que dejó sentir efectos mayores el día 7 de enero cuando produjo, me disculpan, tengo que hacer un receso verón alto para tomar agua, cuando produjo un sismo de magnitud 6.5 grados en la escala Fisher, que causó innumerables daños principalmente en los municipios del área sur de Puerto Rico. Luego, las proyecciones del Servicio Geológico de los Estados Unidos indican que por un año o más, esta zona y las fallas que se derivan de esta zona, que son fallas menores a la falla Montalva, denominadas por unas fallas secundarias, por otras subfallas, no importa el nombre que usted le quiera dar, son unas fallas menores que salen de la falla principal, pueden provocar actividad sísmica en el rango que la estamos recibiendo hasta el momento. De acuerdo al Servicio Geológico de los Estados Unidos, no se supone que tengamos sismos mayores a 5.0, 5.1, 5.2, 5.3 hasta 5.5 y la probabilidad de que tengamos sismos de 6 en adelante es sumamente baja o de que tengamos un evento de 6.5 como el que tuvimos en 1% y de que tengamos un sismo aún mayor, ya va a ser una probabilidad que va por debajo del 1%. De todos modos, como en el ámbito de la sismología, debido a que estos eventos ocurren a kilómetros de profundidad, donde no hay forma, donde no hay tecnología de tener una observación directa, todo se hace a través del estudio de las ondas sísmicas, etc., pues se exhorta a la población a estar preparados para cualquier evento, a tener su mochila de seguridad siempre a mano, porque esta falla Montalva no es la única falla sísmica que está afectando a Puerto Rico o que pudiera afectar a Puerto Rico. Tenemos fallas en el Cañón de la Mona, tenemos fallas al norte de Puerto Rico, tenemos fallas al este de Puerto Rico, tenemos otras fallas al sur de Puerto Rico, tenemos fallas que recorren el interior de la isla de Puerto Rico, cada una de estas fallas tiene sus características particulares, sus dimensiones, sus puntos de origen, etc. Así que, siendo que estamos en una localidad donde los puntos de origen de un terremoto son varios, donde las fallas que pueden dar origen a un nuevo terremoto son varias, no debemos concentrar toda nuestra atención en esa falla que ya los científicos han calculado su magnitud y que han indicado que está entrando en un periodo de estabilización, aunque en ocasiones da unos picos, ¿verdad? Da unos saltos de mayor actividad, sino que debemos hacer formar parte de nuestra cultura, de nuestra forma de ser como pueblo, el andar con la mochila de seguridad y el estar preparados para un evento telúrico en cualquier momento que no sabemos cuándo ni dónde. No podemos decir si va a haber una actividad nueva en la falla Montalva, en el cañón de la Mona, en la trinchera de Puerto Rico o en algún otro lugar. Así que, siempre listos, pero manteniendo nuestra confianza y nuestra fe en Dios para poder mantener la calma, que es el primer principio de seguridad que nosotros tenemos que seguir. Recuerde que en caso de un cismo usted no debe correr, usted debe permanecer donde está y buscar dónde refugiarse. La mayoría de las lesiones ocurren cuando las personas intentan correr. Si usted está en la playa, en una zona costera, y el sismo es tan fuerte que usted no puede permanecer en pie, es posible que entonces hablemos de un sismo que haya excedido la magnitud 6.5 grados en la escala Richard. Y entonces, en ese caso, existe la posibilidad, no es que siempre va a ocurrir un tsunami, existe la posibilidad de que ocurra un tsunami y usted debe moverse hacia el lugar más alto disponible a la mayor brevedad posible. Siempre debemos tener alimentos no perecederos en nuestros hogares y agua, medicamentos de mantenimiento para por lo menos 10 días. Y siendo que estamos en una temporada huracán bastante activa, debemos revisar nuestras reservas de alimentos, de medicamentos, de agua, y nuestros planes de contingencia para asegurarnos que todos estén en orden. Ahora, vamos a orar para compartir un estudio de este folleto Plenitud con Jesús, el curso bíblico de Alejandro Bullón. Y hoy vamos a hablar un tema muy importante. Vamos a hablar de Jesús como nuestra salud. Habíamos hablado la semana pasada de Jesús como nuestro intercesor. Habíamos tocado ahí la doctrina del santuario. Habíamos prometido que hoy vamos a continuar hablando del santuario, pero hemos decidido, para hacer algo más pedagógicamente acertado, terminar toda esta secuencia y del santuario luego hacer una secuencia nueva donde usaremos como base este libro de Alejandro Bullón, pero luego vamos entonces a tener un material más extenso, fundamentado en la palabra de Dios y tocarlo en varios temas para que comprendamos todo lo relacionado al ritual del santuario hebreo y lo que eso significa para tu salvación y para mi salvación, porque la salvación de todos nosotros depende de ese sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario y de la respuesta de aceptación o de rechazo que nosotros demos a la aceptación de ese sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Ah, se me quedaba un tema importante. Algunos me han preguntado sobre la depresión tropical número 5. Esa se encuentra en aguas del Atlántico, bien al norte, lejos de Puerto Rico. Para mañana podría afectar la isla de Bermuda, pero no tiene nada que ver con nosotros a nivel local y es otro indicador de una temporada sumamente activa donde ya tenemos cuatro tormentas tropicales que se formaron y esta depresión tropical que de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes ya para mañana pudiera ser una tormenta tropical, siendo la quinta de la temporada. Oremos. Excerso Dios y Amante Padre Celestial, alabado, bendecido, glorificado y santificado sea tu nombre. Ahora que vamos a estudiar tu palabra y que vamos a ver cómo podemos obtener salud a través de Jesús, cuáles son las reglas, los mandamientos, los estatutos y ordenanzas que Dios nos dio para mantener nuestra salud al día, además de la fe y de la confianza en ti, te rogamos que sea tu Santo Espíritu el que abra nuestro entendimiento y nos hagas receptivos para ser tanto oidores como hacedores de tu palabra. Todos los rogamos y agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bien, todos queremos tener salud y hoy vamos a ver unos aspectos muy importantes de nuestro caminar diario con Jesús que nos ayudarán precisamente a mantenerla. La experiencia de caminar diariamente con Jesús es una experiencia fascinante porque cada día realizas descubrimientos extraordinarios. Tú le perteneces por completo a Dios, le perteneces porque Él te creó y porque Él te redimió. Redimir significa que dio su vida por ti en la cruz del Calvario, pero le perteneces también porque voluntariamente le entregaste el corazón. Recuerda las palabras de Jesús en Apocalipsis, Él dice, sé aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él no derriba la puerta para entrar. Él entra en tu vida si tú se lo permites. Él te llama. Es tu decisión en el ejercicio de tu libre albedrío aceptar o rechazar la invitación de Cristo Jesús. Nunca me arrepiento de haber aceptado la invitación de Cristo Jesús. Nunca me arrepiento porque sin Él realmente la vida sería hueca, sería vacía y no tendría esperanza ni oportunidad más allá de los pocos días llenos de pruebas que hemos pasado en esta vida terrenal. Sin embargo, a través de Cristo Jesús sabemos que podemos aspirar a más, a mucho más de lo que cualquier don terrenal, de lo que cualquier placer mundaná puede llegar a ofrecerlos. Y lo mejor, que esa oferta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esa oferta de algo mejor, es para siempre. Este carácter eterno, lo que Él nos ofrece, lo que Él nos da, pero tenemos un tiempo limitado para aceptarlo mientras estamos vivos, mientras estamos conscientes, mientras podemos tomar una decisión por Jesús, que yo te invito a tomar lo antes posible. Dios te reconoce como su Hijo y quiere darte lo mejor. Desea que seas prosperado en todas las cosas. Tercera de Juan 2, a través del apóstol Juan dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La salud espiritual y la salud física van, miren, cogiditas de la mano. Después de todo, Él es el dueño del mundo y tú eres Hijo del dueño. ¿Cuál es una de las promesas maravillosas que te hace Jesús en Isaías 58, 14? Leemos, Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Él nos ha prometido que nos va a elevar, que nos va a dar de comer, que nos va a dar eternidad. Para que puedas deleitarte con Él y subir sobre las alturas de la tierra, ¿qué es lo que en primer lugar quiere Dios de ti? Proverbios 23, 26, no nos contesta. Dame, hijo mío, tu corazón. No dice, dame, hijo mío, tu oro y tu plata. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. En otras palabras, dame tus sentimientos. Dios, dame, además de tus sentimientos, tu intelecto. ¿Para qué? Para poder moldearlo y para que hagamos de Dios el primero y el último y el todo en nuestra vida. Dame, hijo mío, tu corazón. Proverbios 23, 26. Y miren tus ojos en mis caminos. Y los caminos de Dios los conocemos a través de este maravilloso libro que es la Santa Palabra de Dios, la Biblia. ¿A quién le pertenece el mundo y todo lo que en él existe? Salmos 24, 1 nos dice, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Claro que le pertenecemos y él los creó. ¿Quién es el dueño de todo lo que se mueve? De nuevo, el salmista, el rey David, padre de Salomón, nos contesta en el Salmo 50, verso 10 y 11. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Dios, conozco a todas las aves de los montes. Todo lo que se mueve, miren qué maravilloso es esto que nos está diciendo. Todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Y le pertenece porque él lo creó. Así que, ¿quién como Dios para conocer las características, los beneficios y también las cosas negativas que el pecado adhirió a las cosas creadas? Porque lamentablemente no solamente Adán y Eva sufrieron las consecuencias del pecado, sino toda la creación, incluyendo a los animales. Así que, pongamos esto bien claro en nuestra mente. Dios conoce las características, conoce el funcionamiento de cada célula, de cada ser viviente. No solamente de los seres humanos, sino de los animales, de las plantas, de los protosuarios, de los integrantes del reino monera. En fin, de todo lo que tiene vida y aún de aquellas partículas que sin tener vida se adhieren a las partículas vivas y se reproducen dentro de ellas como son los virus que llegaron como consecuencia del pecado. Todo lo que existe, le pertenece a Dios. Él es tu creador y también tu padre. Pero el pecado hizo que el ser humano se aparte del creador y se apodere de todo lo que le pertenece a Dios. ¿Qué es lo que él pide para remediar esta situación? Vamos a ver. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis en qué hemos de volverlos. Así que es lo que te pide Dios para remediar esa situación que ha traído el pecado. Que nos volvamos a él. Que nos volvamos a él de todo nuestro corazón. Y de hecho, me señalo que hoy vamos a tener los estudios bíblicos corridos. Este que estamos dando ahora de los ritmos de ofrendas y consecutivamente vamos a tener el de la salud que le prometimos al principio. Tú y yo y todos los seres humanos necesitamos devolvernos al creador. Esa es la única salida para ser realizado y feliz en vista de esto. ¿Cuál es una forma en que nos volvemos a Dios? Pero es una forma que no podemos confundirla con que a través de ella vamos a comprar el favor y las bendiciones de Dios. O que él realmente las necesita para subsistir. Porque Dios no necesita nada. Porque de Dios es todo. Simplemente él tiene este mecanismo para ayudarnos espiritualmente a sacar el orgullo de nuestro corazón. Dice Maraquías 3.10 ¿Cuál será la recompensa de tu fidelidad? Maraquías 3.11 Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida. En el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable. Dice Jehová de los ejércitos. Pero usted dirá a veces yo pago los diezmos de ofrendas y se me daña el carro y me enfermo y se me dañan cosas en la casa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mientras estemos en esta tierra tenemos que pasar por pruebas y situaciones difíciles para aprender a depender de Dios. Y aprender que Dios no nos da las bendiciones a cambio de nuestros diezmos de ofrendas. Sino que Dios nos da las bendiciones por gracia. Conforme que crezcamos en la gracia, en el amor a Dios y en la comunión con Cristo Jesús, seremos bendecidos. No conforme a las riquezas o al dinero que nosotros aportemos a la iglesia o a las causas nobles, aunque Él nos mande en su palabra a que demos los diezmos y las ofrendas. Pero tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que evitar a toda costa el pensar que el favor, la gracia y la misericordia de Dios se pueden comprar. Porque cuando este pensamiento surge en nuestra mente y en nuestro corazón, tal vez a través de algunas de esas pruebas y dificultades, llegue un recordatorio de que es por gracia y por fe que somos salvos y que nuestra vida espiritual crece a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de compartir el Evangelio, luego de haber aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y los diezmos y las ofrendas son una parte de nuestro ministerio, de nuestra responsabilidad hacia Dios, pero no son bajo ninguna circunstancia una forma para ser salvos. Los diezmos han cometido y algunos han promovido a lo largo de la historia. No hay millonada que pueda sustituir la sangre de Cristo Jesús para recibir perdón por nuestras faltas y pecados. Luego, cuando Dios te pide el diezmo, no es porque necesita dinero. Salmo 50, 12 dice, Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿En qué ha usado el diezmo? Primera de Corintios 9, 13 y 14. No sabéis que los que trabajan y las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Los misioneros que van a África, a los países árabes donde su vida corre peligro, a las tribus aborígenes en el Pacífico, en la Amazonia, en África y en otros lugares del mundo donde todavía hay pueblos nativos que conservan su cultura y su identidad, incluso utilizan y viven en la misma manera como vivían hace más de 500 años cuando fue colonizada América. Esos misioneros se pagan de los diezmos igualmente que los pastores, etc. Porque se usa solamente para pagar, ¿qué? Los ministros del Evangelio, los que llevan la palabra de Dios allá en los mares y aquí en el territorio donde nosotros nos encontramos. ¿Cuál es el gran peligro que corres si no eres fiel en la devolución de lo que le perteneces a Dios? Y esa es la razón de ser de este sistema. Deuteronomio 8, 12 al 14 nos dice, No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieras se aumente. Entonces tu corazón se enorgullezca y olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre. Esto es un sistema para que no nos olvidemos de Dios. La vida cristiana es una vida de amor con Jesús, una vida de confianza. Dios te confió la vida y todo lo que está en sus manos, pero para que nunca te olvides que Él es el dueño de todo, reservó el diezmo para sí. Eso no te pertenece. No puedes usarlo para ti ni admitirlo como quieras. Te pertenece a Dios. Si lo respetas, estás reconociendo que tu Padre es dueño de todo y tú solo eres el administrador. Siendo así, cuando aparezcan problemas en la vida, quien tiene que resolverlos es Él porque Él es el dueño y responsable de todo. Tú confías en Él, confía en Jehová y Él hará. ¿Cuál debe ser nuestra decisión, habiendo entendido que Dios es dueño de mi vida y de todo lo que tengo, decidir ser fiel a Dios en la devolución de lo que a Dios pertenece? Y ya tocamos este importante tema del diezmo, pero estaba sobre el tapete el tema de la salud, que era el primero que íbamos a tocar. ¿Cómo vive la persona que no conoce a Jesús? Efesios 2.12 nos dice, En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando no conocemos o no aceptamos a Jesús, vivimos sin esperanza. Pero cuando conocemos a Jesús, la esperanza entra en nuestro corazón. No nos importa que tengamos que guardar los diez mandamientos o que sea parte el salir y predicar y llevar las buenas nuevas de salvación a otras personas, las ofrendas que tengamos que dar, todo lo que tengamos que hacer por Cristo, lo vamos a hacer con gozo y alegría, en contraste a nuestra vida sin Cristo, que es sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué fuiste hecho hoy por la sangre de Cristo? Efesios 2.13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Esa separación que causó entre Dios y el hombre el pecado desaparece cuando aceptamos a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que motivó a Dios a hacerte cercano? Efesios 2.4.5 Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Lo que motivó a Dios es el amor y lo que debe motivar nuestras buenas acciones y nuestra obediencia y nuestra entrega a Dios y nuestras oraciones y nuestra proclamación del Evangelio. Todo lo que hagamos es es que de la misma manera que Dios nos ama, nosotros estemos dispuestos a amar a Dios. De la misma manera que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y que los apóstoles entregaron su vida por amor a Cristo Jesús y los mártires a lo largo de la historia prefirieron morir a negar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ese mismo amor debemos tener por Jesús y ese amor se cultiva, se desarrolla con el paso del tiempo en comunión con Él a través de la oración, del estudio de la palabra y de ganar almas para Cristo Jesús llevándoles el Evangelio. ¿Cómo probó Dios su amor por ti? Juan 3.16 lo dice Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te amó y entregó a su Hijo para morir por ti. No existe amor sin entrega. ¿Qué espera Dios de ti como fruto de su amor por Él? Romanos 12.1 Romanos 12.1 Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. ¿Y cómo vamos a entregar nuestro cuerpo a Dios? ¿A qué se refiere esto de entregar nuestro cuerpo a Dios en sacrificio vivo? Significa que vamos a usar nuestras manos para glorificar y honrar el nombre de Dios. En vez de enviar mensajitos de doble sentido los vamos a usar para enviar mensajes que les recuerden a la gente que Cristo murió por nosotros que el sacrificio de Cristo fue aceptado y que Cristo muy pronto volverá a buscarnos. En vez de enviar música con mensajes de doble sentido o con letras que estimulan a la perversión sexual vamos a enviar música que honra y que glorifica el nombre de Dios. usar nuestros labios eso es parte de nuestro cuerpo en vez de usarlos para maldecir para bendecir en vez de usarlos para contar chismes para elevar oraciones en favor de las viudas de los enfermos de los pobres de los olvidados y abandonados de esta tierra. Así estamos presentando nuestro cuerpo para glorificar a Dios Con estas manos entregamos sentinelas entregamos libros del camino a Cristo el conflicto de los siglos el desahogo de toda la gente volúmenes de la palabra de Dios folletos que contengan fe y esperanza usamos nuestros pies para caminar y nuestras manos para entregar y aun si tuviésemos que arrastrarnos en una silla de ruedas lo hacemos con gusto o con gozo porque ponemos nuestro cuerpo en sacrificio para hacer y llevar el mensaje de Dios como una ofrenda. Y continuamos leyendo ¿Cómo considera Dios nuestro cuerpo? Primera de Corintios 6, 19 y 20 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros del cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de quién? De Dios. Él creó nuestro cuerpo y Él se comunica con nosotros a través de nuestra mente y nuestra mente está donde? Nuestro cerebro nuestro cerebro es una unidad física y lo que afecta nuestro cerebro afecta nuestras emociones y afecta la capacidad que tenemos de interpretar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Así que tenemos que cuidar nuestro cuerpo como lo que es como templo del Espíritu Santo. Ahora observa cómo cuidan su cuerpo los que aman a Jesús. Primera de Corintios 10.31 Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacerlo todo para la gloria de Dios. O sea que no voy a tomar cosas que dañen mi cuerpo como el alcohol como las bebidas con exceso de azúcares o con sustancias estimulantes que puedan alterar que puedan alterar nuestro ritmo cardíaco. Vamos a consumir abundantes frutas tomar abundante agua y consumir frutos antioxidantes que nos ayuden a eliminar los radicales libres que nos hacen daño como frutos de zanahoria stroberis preferiblemente orgánicas uvas etc. ¿Y qué es de la comida? Comida que no tenga grasas saturadas comidas que no tengan GMO evitar las cosas con exceso de gluten que nos puedan hacer daño no comer luego de cierta hora porque si comemos después de las 7 de la noche usualmente eso dificulta la digestión tener comidas sanas saludables balanceadas frescas de calidad bajas en sodio Proverbio 21 dice el vino es escarnecedor o sea pone al descubierto nuestras bajas pasiones la sidra alborotadora y cualquiera que por ellos yerra no es sabio si usted voluntariamente se intoxicó con alcohol y hace algo malo ante Dios no tiene excusa Primera de Corintios 3 16 y 17 dice no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros si alguno destruyera el templo de Dios Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es así que hay consecuencias graves si destruimos el templo de Dios y aprovecho para repasar que necesitamos para conservar el templo de Dios aparte a comer alimentos sanos saludables sencillos preferiblemente de carácter vegetariano comer las frutas en lugar de los jugos de frutas evitar las bebidas carbonatadas evitar el exceso de harinas procesadas evitar las grasas saturadas pues tenemos que descansar dormir por lo menos 8 horas al día para que nuestro cerebro funcione adecuadamente debe haber dormido por lo menos 4 horas antes de las 2 de la mañana de acuerdo a estudios científicos debemos hacer ejercicio para que la sangre circule con mayor rapidez y pueda renovarse y pueda llegar a cada célula de nuestro cuerpo debemos sacar espacios para inhalar y exhalar profundamente y respirar aire puro debemos exponernos a la luz solar la luz solar nos permite sintetizar la vitamina D es también un elemento indispensable para matar gérmenes y bacterias que puedan estar sobre nuestra piel pero en el caso del clima tropical de Puerto Rico esa exposición al sol debe ser de 15 minutos a media hora antes de las 10 de la mañana o después de las 5 de la tarde en esta época del año ya cuando nos acerquemos al invierno después de las 4 de la tarde debemos también tener una fe íntima y una confianza plena en Dios hay estudios científicos que validan que aquellos enfermos aún enfermos graves y de condiciones catastróficas como el cáncer tienen mejores tasas de recuperación cuando tienen una fe firme en Dios cuando tienen una actitud positiva que aquellos que no la tienen son unos consejos sabios y sencillos tenga también una recreación que no es sinónimo de diversión balanceada una recreación si su trabajo es sedentario cultive huertas caseras haga ejercicio físico y vigoroso si su trabajo es de carácter físico como obrero de construcción entonces tenga pasatiempos que cultiven su intelecto y no hay nada mejor para fortalecer el intelecto que estudiar la palabra de Dios también puede hacer crucigramas palabragramas tomar cursos por internet que le ayuden a fortalecer su capacidad intelectual y estar balanceado combine el desarrollo de habilidades físicas y mentales con habilidades artísticas y eso lo convertirá es un ser balanceado que va desarrollando paulatinamente y conservando a cualquier edad todos los hemisferios y todas las funciones de su cerebro y tendrá una mejor salud no solamente a nivel mental sino también a nivel físico luego el Levítico 11 nos da una lista de alimentos que consumir y alimentos que no debemos consumir y esa lista no se la inventó la Iglesia Adventista del séptimo día esa lista no se la inventó tampoco el pueblo de Israel porque Dios le dijo a Noé que en el arca introdujera dos parejas de los animales inmundos pero siete de los animales limpios así que la distinción entre animales limpios y animales inmundos fue una distinción exclusiva del pueblo de Israel es una distinción que existía antes de que el pueblo de Israel fuese establecido como nación así que es una distinción de carácter mundial no vamos a decir universal porque hay mundos no caídos donde posiblemente haya animales que no tengan nada que ver con esta clasificación eso pues nos enteraremos después de la segunda venida de Jesús cuando nos lleve al cielo y tengamos el privilegio de ver todos los demás mundos y cosas que él ha creado nos dice Levítico 11 habló Jehová Moisés fíjate que dice que habló Dios directamente a Moisés y a Arón o sea habló con los dos tenía un testigo y les dijo hablad a los hijos de Israel y decirles estos son los animales que comeréis entre todos los animales que hay sobre la tierra entre los animales comeréis todo el que tiene pezuña hendida y que rumia rumian es cuando el animal tiene prácticamente dos cavidades baja la comida y luego lo sube a la siguiente cavidad como hacen las vacas y eso le da un doble procesamiento a la comida entre los animales comeréis todo el que tiene pezuña hendida y que rumia pero lo de los que rumian o que tienen pezuña hendida no comeréis ¿cuáles? el camello porque rumia pero no tiene pezuña hendida lo tendréis por inmundo así que tiene que hacer las dos cosas tiene que ser rumiante y tiene que tener pezuña hendida también el conejo porque rumia pero no tiene pezuña lo tendréis por inmundo así mismo la liebre porque rumia pero no tiene pezuña lo tendréis por inmunda también el cerdo porque tiene pezuñas y es de pezuñas ascendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. En el caso del celo está probado que tiene ciertos parásitos que sobreviven aún el proceso de cocción. En otras palabras, que aunque usted lo cocine, de todos modos hay parásitos y gérmenes que siguen latentes en esa carne y que pueden enfermar al ser humano. De hecho, los murciélagos y los animales que se han vinculado al COVID son animales inmundos. De su carne no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. De todos los animales que viven en las aguas comeréis estos. Todos los que tienen aletas y escamas, ya sean de mar o de río, los podréis comer. Pero tendréis como cosa abominable todos los que no tienen aletas y escamas, ya sean de mar o de río, entre todo lo que se mueve y entre toda cosa viviente que está en las aguas. O serán pues abominación de su carne, no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. O sea, ni siquiera los toque. Tendréis por abominable todo lo que en las aguas no tiene aletas y escamas. Entre las aves tendréis por abominable, si no se comerán por ser abominación, las siguientes. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, toda clase de cuervos. El avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícaro, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. En otras palabras, lo que son aves de rapiña o de carroña, carroña es aquellos que como el buitre, como la tiña, la urea tiñosa que se encuentra en el área suroeste de Puerto Rico, se alimentan de animales que están en estado de descomposición o que están desfalleciendo. Las de rapiña son las que cazan animales vivos. Tendréis por abominación todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, pero de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas comeréis el que además de sus patas tiene zancas para saltar con ellas sobre la tierra. De ellos comeréis toda clase de langosta, de langostín, de grilo y saltamonte. Recuerden que aquí cuando habla de langosta, de langostín, de grilo y de saltamonte, no está hablando de los que están en el mar porque esos no vuelan, esos no saltan. Esos son inmundos porque no tienen aletas ni escamas. Está hablando de los que vuelan. Cualquier otro insecto alado que tenga cuatro patas o será abominación. Así que solamente se podrán comer esos mencionados. Pero por estas cosas quedaréis impuros. Cualquiera que toque los cuerpos muertos de estos animales quedará impuro hasta la noche. Cualquiera que levante el cadáver de alguno de ellos lavará sus vestidos y quedará impuro hasta la noche. Tendréis por inmundo todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rubia. Cualquiera que los toque quedará impuro. De todos los animales que andan en cuatro patas tendréis por inmundo a cualquiera que se apoye sobre sus carras. Todo el que toque sus cadáveres quedará impuro hasta la noche. El que levante sus cadáveres lavará sus vestidos y quedará impuro hasta la noche. Los tendréis por inmundo y tendréis por inmundos a los siguientes animales que se mueven sobre la tierra. Y va repitiendo por nombre algunos. La comadreja, el ratón, las distintas especies de rana, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos entre los animales que se mueven y cualquiera que los toque cuando estén muertos quedará impuro hasta la noche. En otras palabras, todos los reptiles caen en esas redadas. También será inmundo todo aquello sobre lo que caiga algo de ellos después de muertos. Sea objeto de madera, vestido, piel, saco, cualquier instrumento con el que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. ¿Por qué la ciencia ha descubierto que muchos de estos animales clasificados como impuros tienen una carga viral y bacteriana mayor que los animales que han sido decretados puros y que por ende son para comer? Aunque se recomienda una dieta vegetariana como era la que Dios se le había dado a Adán y Eva. ¿Por qué Jesús espera que cumplas con estas normas para proteger tu cuerpo? Primera de Juan 3.2 nos da la respuesta. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste se veemos semejantes a él porque lo veremos tal como es. Él espera esas cosas de nosotros porque somos hijos de Dios. En tercera de Juan 2 dice porque desea que prosperemos en todas las cosas y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. ¿Cuál es la única manera de vivir para la gloria de Dios? Juan 15.4 y 5 nos dice Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en David, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él es que lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Unámonos a Cristo Jesús y él nos ayudará a guardar los diez mandamientos, a llevar los diez monofrenas, a evitar comer aquellas cosas que hacen daño al cuerpo, a llevarnos bien con nuestro prójimo, a llevarnos bien con nuestra esposa, a educar adecuadamente a nuestros hijos. Toda necesidad, toda conducta requerida por el cielo viene dotada de la capacitación a través del Espíritu Santo. Si estamos unidos a Cristo Jesús, aceptando su sacrificio y permitiéndolo ser parte de nuestra vida y director de nuestra vida. Pero diariamente tenemos que tomar la decisión y decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Las leyes alimenticias que Dios y Israel no pueden ser consideradas como los diez eternos principios del Éxodo 20, pero son consejos de salud que te harán bien. Además, si los violas, están violando el mandamiento que dicen no matarás por consecuencia, porque estás dañando tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Cuando Dios le dijo a Pedro, no llames inmundo a lo que Dios limpió, no estaba hablando de comida. El capítulo 10 del libro de Hechos no tiene que ver con comida. Su tema principal es la aceptación de los gentiles y no la aceptación de los alimentos inmundos. Un análisis concienzudo del idioma original del griego en que se escribió Hechos arroja claras respuestas al respecto. Las personas, además del contexto en que se dijo, las personas que aman a Jesús cuidarán su cuerpo para servir mejor a Dios. Nuestra decisión, después de haber entendido que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no es nuestro, decidamos cuidar nuestros cuerpos con la ayuda de Dios. Yo decido cuidar mi cuerpo con la ayuda de Dios. Dios, Dios, Dios y Amante Padre Celestial, gracias por el comienzo y el final de tu día santo de reposo. Gracias porque aunque ya el sábado concluyó hace más de 10 minutos, nos pasamos un poquito, Señor, pero hemos podido, Padre Celestial, concluir estos dos estudios bíblicos de vital importancia, relacionado a los diezmos y ofrendas y relacionado al cuidado de nuestra salud. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti en todo. Y eso incluye en el cuidado de nuestra salud. Ayúdanos a meditar y a contemplar en nuestra mente el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la Cruz del Calvario y en respuesta gozosa y agradecida a ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la Cruz del Calvario, que te podamos servir fielmente y para siempre. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestra isla del encanto, que nos protejas de esta actividad sísmica. Te pedimos que nos protejas en medio de esta pandemia. Una bendición especial por los profesionales de la salud, por las personas que trabajan en las diferentes agencias de seguridad. Te pedimos, Padre Celestial, que tú estés con ellos, con todos los que trabajan en los hospitales, policías, bomberos, técnicos de emergencias médicas, funcionarios voluntarios y pagados de las agencias de manejo de emergencias estatales y municipales, agencias como energía eléctrica y acueductos que tienen que trabajar a pesar del aislamiento, a pesar del lockdown, porque son servicios esenciales para el pueblo. Aquellos establecimientos que estuvieron abiertos durante las fases más restrictivas del cierre y todos los que están ahora laborando en los diferentes campos, Señor, danos tu protección y tu bendición. Porque sabemos que cada vez que salimos a la calle, por ahí puede ser que nos encontremos con ese enemigo invisible del COVID, pero en ti tenemos un amigo invisible que es mucho más poderoso, que puedes sanar y que puedes restaurar. Y si por alguna razón nos fuese tu voluntad que nos recuperásemos de alguna enfermedad, podemos decir con júbilo, como decía Job, y sé que después de desecha está mi piel, con mis ojos he de ver a Dios cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez en las nubes de los cielos. Gracias, Padre, por habernos escuchado, por darnos tu bendición. Te rogamos, Señor, que continúes con nosotros durante toda esta semana y una bendición especial para cada persona que esté presenciando este video. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz semana tengan todos. Les recordamos que la Iglesia Bendita de Montaña, la carretera 459, kilómetro 7.5, está abierta todos los sábados. Comenzamos a las 10 de la mañana y finalizamos el culto a las 11 y 30 de la mañana y te invitamos a que vengas a adorar con nosotros. En el Templo Adventista de Jobos en Isabel, en la carretera 466, en la parte de atrás del templo tenemos un torno desplegado al aire libre, con distanciamiento social. También hay distanciamiento social en la Iglesia de Montaña. Tenemos allí distanciamiento social en el templo. Y usted puede acudir, lleva su sillita o se queda en el carro y escucha porque tenemos una bocina, ¿verdad? Para que usted desde el carro baje el cristal y pueda escuchar libre.